Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar. Ahora, recibí esta información y tras consultar con los servicios jurídicos de la universidad, decidí dar traslado de estos hechos a la Fiscalía, decisión que se comunicó ayer a los medios de comunicación. Entre otros, los documentos proporcionados en la denuncia incluyen los escritos para los profesores Chico y Álvarez Conde, las actas y la declaración de la profesora López de los Márquez. El número de registro de dicha denuncia es el 101 del 6 de abril de 2010.